Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. Escúchenme, este capítulo es la mega bomba porque es el primer capítulo que hago con dos invitados, que son Christian Arendt y Daniel Bonifaz, que ustedes lo pidieron. Y no saben lo que pasó. No pudimos elegir un tema porque querían que hablemos de todo. Entonces, este capítulo va a estar lleno de oro puro para ustedes. Vamos a hablar acerca de nuestros mayores retos, de nuestros mayores miedos, de quiénes influencian en nuestra vida y cómo, de demasiados temas así carnecita pura que ustedes quieren conocer sobre nosotros y estamos felices de compartir. Así que estoy emocionadísima. Les cuento también un dato curioso. Los tres somos podcasters, así que estamos acá en nuestro elemento y muy felices de estar juntos. Así que, hola chicos. Hola, Cristian. Hola, Jime, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí contigo y con Dani. Así que, a darlo todo. A darlo todo. Segunda vez ya. Me encanta este podcast, me encanta lo que hablamos, me encanta lo que sale de acá. Así que yo creo que los tres juntos va a salir harto amor. Va a ser dinamita. Y como dato curioso, Dani fue mi primer invitado en este podcast. Capítulo uno de Mentores Emprendedores fue con Daniel Bonifaz, que sigue liderando la tabla de productividad que pide en parte dos, ojo. Ah, chévere. Estuvo chévere ese capítulo. Estuvo increíble. Así que, bueno, empezando un poco con los temas que vamos a hablar. ¿Por dónde partimos? En el orden que los habíamos puesto. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que te ha puesto la vida a nivel personal, profesional a ti, Cristian? Yo creo que he tenido varios, pero el momento más como difícil en mi vida fue cuando yo tenía 22, 23 años. Acaba de salir de la universidad y yo estudié en una universidad como reconocida, tal, que todos salen con trabajo. O sea, la misma que tú, que todos salen, todos tienen trabajo. Entonces, es una comparación fuerte porque todos están ganando más o menos bien. Y yo salí emprendiendo. Es un emprendimiento que me está yendo muy mal. Y a mí me había ido bien como emprendedor antes. Y en ese momento yo estaba, básicamente, no podía ni pagar la gasolina, no podía, de mi carro, no podía ni salir con mis amigos porque no tenía el dinero para poder cubrirlo. Y acababa de terminar una relación de cuatro años y medio. Estaba en un momento como difícil. No tenía tampoco una relación increíble con mi familia. Y fue en ese momento como el reto más grande, en verdad, que tuve en mi vida porque todo se me juntó. Está en un momento súper bajo, pero ahí fue donde comencé a tomar las mejores decisiones de mi vida, que fue interesarme por las finanzas personales. Y eso fue porque no tenía ingresos, pero sí tenía ahorros que había juntado en los últimos años, que no los tocaba. O sea, para mí no existían y estaban invertidos. Y comencé a darles demasiada importancia a cómo invierto ese dinero, porque era lo único que tenía. Cómo manejo el poco dinero que me está entrando. Y luego, como ya no tenía novia en ese momento, ¿qué hago con todo el tiempo que…? Y yo estaba acostumbrado. ¿Qué hago con todo el tiempo que tengo libre? Y ahí fue que creé mi canal de YouTube. Ahí fue que comencé a leer un montón. Fue que comencé a hacer cosas como súper distintas. Y también postular a ciertos trabajos que dentro de mi mente era algo prohibido. O sea, porque yo había solo trabajado una vez y era para practicar y porque me obligaron en la universidad para graduarme. Y luego yo dije, no, nunca voy a trabajar porque había tenido negocios que me habían ido bien. Yo ya creía que me iba a ir siempre bien y no fue así. Y conseguí un trabajo que en verdad me ayudó muchísimo porque me contrató alguien que yo admiraba y que era como un emprendedor, también un empresario. Y nada, cuento corto. Ahí comenzó a evolucionar todo poco a poco, ¿no? Qué loco cómo a veces en esos peores momentos, cuando estás en lo más bajo, sale algo de ti que no conocías, que te hace impulsarte y sacar lo mejor, ¿no? O sea, es como que yo creo que hasta que no… Yo también ahorita en un ratito después de Dani quiero contar, esos momentos donde he sentido estoy como… Ya, no me puede estar yendo peor. Han sido el inicio a algo súper importante y nuevo en mi vida. Y tú, Dani, por favor. Claro, ya no hay a dónde más bajar. Exacto, ya a dónde más te caes, ¿no? Exacto. Igual, parecido a Cristian, yo salí… O sea, cuando salí de estudiar para ser sacerdote, fue un cambio bien brusco porque había estudiado cinco años de mi vida filosofía, teología, y prácticamente para el mundo laboral no era nadie. Era una persona que recién empezaba su carrera, ¿no? En la universidad iba a estudiar comunicaciones, pero yo tenía 23 años. O sea, yo había estado cinco años… Y estabas tarde. Tarde, ¿no? Y en esa vuelta es donde como que me choco con la realidad. O sea, mis amigos, mi antigua enamorada, hoy mi esposa que estaba ya trabajando, le iba bien. Y yo como toqué fondo, ¿no? Porque dije, ok, empecé a estudiar y a la par cachoelearme como los vips de los panchos. No te creo, eras vip. Sí, entonces como que… Ese era mi trabajo de fin de semana. Me acuerdo que me encantaba manejar el carro de vuelta de alguna fiesta para ganar mis 100, 120 solcitos. Y a la par empecé a buscar… O sea, empecé a leer también porque creo que una de las cosas que rescato de ser sacerdote o de estudiar para ser sacerdote era el hábito de la lectura, ¿no? O sea, empecé a leer cosas de negocios. Y me acuerdo que uno de los primeros libros de negocios que leí fue de Gaika Wasaki, El arte de empezar 2.0. Y ese libro como que dije, ok, tengo como dos opciones, ¿no? O continúo mi carrera, o sea, espero a ser practicante, a trabajar y como que pasar todo el proceso como de la vía lenta para llegar a cumplir mis objetivos. O emprendo, ¿no? Y había muchas dentro del círculo de startups, había demasiadas que aparecían. En esa época estaba Creana, Joinas, ¿cómo se llama? Kulki. Y dije, por acá creo que va, ¿no? Y ahí es donde me junto con mis grandes amigos y decidimos emprender yo en la universidad cambista, ¿no? Pero ese paso, o sea, ese momento crítico donde ya no puedes bajar más fue lo que me motivó a decir, ok, no hay nada más que perder, tengo que arriesgar. Porque es la única, desde donde, lo único que puedo hacer es arriesgar. Y entonces se arriesgue. Qué interesante, siento que los tres estamos como muy conectados a que en ese momento tan grave salió lo que hoy tenemos y lo que hoy es nuestra fuente de ingreso, nuestra vida. Yo creo que yo tengo dos momentos en mi vida que me han marcado de retos importantes. El primero fue que cuando yo era chica en el colegio, tipo primaria y un poquito de secundaria, me hacían bullying a mí en el colegio. Entonces yo era como otra persona, o sea, yo era súper cohibida, no tenía mucha confianza en mí misma, había sido siempre muy chatita, usé, sí, chiquita, usé brackets ocho años, imagínate, era como crítico, yo me sentía como el patito feo de la familia, del grupo, de todo. Y habían un par de personajes, como clásico bullying del colegio, que se la agarran conmigo y que se robaban mi lonchera. Una vez me tiraron una botella de chiqui, de la gaseosa chiqui en la cabeza, y yo no quería contarle a mi mamá, porque me da vergüenza, y mi mamá se dio cuenta porque me recogió el colegio y me agarró el pelo y me dijo como que, o sea, ¿por qué tu pelo está así, no? Y ahí empieza a salir este tema. Y creo que eso, que hoy por hoy lo miro con, o sea, veo a la Jimena desde un lado de compasión, fue lo que hizo que yo, cuando evoluciono años después, digo, hoy un rato, o sea, nadie nunca más como me va a hacer bullying, me va a agarrar de punto, aquí yo misma soy, si no soy yo y confío en mí, no es nadie, así que vamos a demostrarle, prove them wrong, ¿no? Vamos a demostrarle a todo el mundo de que esa chiquita, cohibida, la que creían que hacían bullying, que vomitaba todos los días para irse del colegio, que llegaba, yo llegaba y lloraba y vomitaba en la puerta, y mi papá era como, ¿qué hago con ella? Y esa persona como que evolucionó a decir, imposible, o sea, acá yo salgo adelante, yo la voy a romper en lo que sea que haga, voy a, me va a ir bien y me van a escuchar, o sea, van a saber de mí, ¿no? Y ese creo que fue como mi motor toda la vida, y yo creo que si no me hubiese pasado eso, no hubiera sido tan importante para mí como, esta mentalidad de sales adelante, lo haces bien, y demuestras que tú tienes las capacidades para destacar, ¿no? Entonces creo que fue un momento como que te marca mucho en la vida, y que te lleva a mejores cosas, y a tener este fueguito adentro de, ¿qué hago? ¿Qué necesito? ¿Cómo le doy la vuelta a la situación, ¿no? Y bueno, la otra ha sido con mi papá, cuando mi papá estuvo en UCI cuatro meses por COVID, mi papá es mi referente, pues, o sea, mi papá es mi roca, y para mí era cómo se va, o sea, cómo se va de la noche a la mañana, y toqué fondo, recuerdo que, o sea, no podía ni pensar, solo tenía la cabeza concentrada en que mi papá tenía que sobrevivir, y cómo iba a ser yo para que mi papá sobreviva, y en ese momento también encontré mil formas de ayudarlo, estando yo afuera de una clínica, buscando doctores en otros países, por amigos de amigos, que le decía, por favor, si conoces a un doctor bueno en esto, ayúdame que me dé un ratito de su tiempo para darle una llamada, le quiero preguntar, me encontré con tantas personas buenas, que querían ayudar, que no querían nada a cambio, que me querían escuchar, un infectólogo del Jackson Memorial Hospital en Estados Unidos, dándome, a ver, mándame los resultados de tu papá, a ver cómo está, no, por aquí va la infección, por acá no, dile al médico, tal cosa, Claudio, un doctor de justo cuidados intensivos en un hospital en Chile, súper pro, llevó el caso de mi papá todos los días, creó un grupo de WhatsApp conmigo y con mi amigo chileno que me lo presentó, para ayudarme con mi papá, entonces creo que esos dos momentos marcaron mucho en mi vida, porque siento que en esa crisis así grave, tu cerebro de alguna forma como dice, no, acá tengo que actuar y hacerlo diferente para lograr un impacto positivo, ¿no? Y sí, creo que eso ha sido de las cosas más duras que me han pasado. Y ahí en cuanto a las personas que veías buenas, o sea, ¿qué aprendizaje tuviste de eso particular? O sea, independientemente de que tú como que tomaste el toro por las hastas y te moviste, o sea, porque no siempre se encuentra gente buena en ese proceso, ¿no? Yo, sabes que soy fiel creyente de que, y no quiero que se me dé cliché, pero creo que cuando uno obra bien y cuando uno demuestra una calidad de persona buena, de alguna forma el mundo, el universo, Dios, en lo que sea que creas, te lo devuelve. Y yo creo que de alguna forma como que me ponían a estas personas en el camino para que me puedan ayudar. Y se empatizaban mucho con mi caso y con el caso de mi papá. Y de verdad los veía como, Claudio, en esa época, imagínate una persona que trabaja en uso, un doctor, estaba haciendo turnos de 48 horas, 72 horas de corrido, y en su momento que se iba a dormir a un cuartito en la zona de UCI esto, aprovechaba para leerme, ver mi mensaje, ver cómo me podía ayudar, mandarme un audio de 8 minutos. Y yo creo que esas personas lo que tenían eran como un buen corazón y que en verdad querían ayudar. Y siento que cuando uno nota que tú también quieres ayudar, se multiplica. No sé si te pasa. O sea, yo creo que a ti y a ti les pasan cosas buenas, y podrían creer la gente suerte. No, no es suerte. Es porque tú estás haciendo bien. Se nota que tú estás ayudando, tú estás aportando, queriendo compartir, queriendo abrir tus experiencias, tus conocimientos. Y de alguna forma el mundo te lo devuelve. No sé. Total. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la filosofía que tenemos los tres va mucho con aportar valor. Realmente creo que podemos aportar muchísimo valor y creo que al final eso es lo que termina regresando. Y lo que dijiste al inicio a mí me parece increíble porque es la misma situación que otra persona pudo hundir, que fue lo que te pasó con el bullying o con tu papá o a Daniel en su momento también, con lo que estaba comentando, de salir y sentirse atrás después de estar estudiando para ser sacerdote. Es como lo mismo que a otra persona pudo hundir a ti o a Daniel o a mí nos ayuda a potenciarnos en vez de hundirnos. Y es mucho de la mentalidad que yo creo que cada uno de nosotros tiene y ejecuta en su día a día ahora, ¿no? Sí, en verdad yo creo que esa mentalidad de avance es algo que nos, no dice si diferencia, pero que nos define, ¿no? O sea, yo te veo a ti siempre avanzando, avanzando, avanzando. Y ahí quiero entrar un poco a la parte de los miedos, ¿no? Porque hace poco estábamos cenando y hablábamos de cuáles son nuestros peores miedos. Y creo que todo el mundo que nos es de afuera podría creer, oye, son tan fuertes. Ay, se les ve que todo el mundo cree que, tú tienes esta vida perfecta, ¿no? Que todo le va tan bien, que qué suerte, que hay su negocio, esto. Y somos a la hora de la hora humanos, todos igualitos muriéndonos de miedo. Entonces, Dani, por ejemplo, ¿cuál es tu miedo más grande? Mi miedo más grande, wow. A ver, o sea, tengo varios miedos. Dilos todos. Dilos todos. No tienes que definir solo uno. A ver, uno, para empezar con uno siempre, no sé, la otra vez pensaba, o sea, yo tengo una hijita de un año tres meses y, o sea, siempre que la veo, o sea, el primer miedo y el más fuerte creo que es el tiempo, o sea, cada vez que la veo crece un poco más, ¿ya? y literal hay un, hay una, algo importante que es que uno no vive algo dos veces, ¿no? Este, porque cada momento es una única vez que vivo eso con ella. Entonces, ya sea, algunas palabritas que le aparecen, o la está aprendiendo a caminar, entonces, el perderme esos momentos, o el no darle la importancia o el foco que debería darle a mi hija y a mi familia, por no tener tiempo o no priorizar eso, creo que es el mayor miedo que tengo en el sentido de que no me quiero perder nada y quiero estar ahí para ella, ¿no? y el hecho de no poder controlar el tiempo en el sentido de que me puedo ir cualquier momento de mi vida es lo que más me aterra, ¿no? Y ya como yendo a un plano más, no tan profundo como ese, que es el tema del tiempo, creo que es, o sea, que en algún momento ella, te lo comenté ese día, que me pida algo que realmente necesite y no lo tenga yo, no se lo pueda dar, no solamente a nivel económico, sino salud, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo que todo en base a mi foco o a mi centro, que es mi familia, ¿no? Siempre, siempre cuando yo dejé de ser, de ser, o sea, cuando yo dejé la vocación de ser sacerdote, lo hice porque me sentía llamado a vivir una vida en familia, ¿no? Y a compartir en familia con eso. Eso, eso es creo que el miedo más grande. ¿Cuál es tu miedo más grande, Cristian? Es un interrogatorio fuerte, una pregunta fuerte. Yo creo que mi miedo, o sea, más grande ha ido cambiando, pero el actual, es justo el que comentábamos el otro día, que es, como yo los últimos tres años he llevado una vida de viajes, de no estar establecido en un mismo lugar, a mí me da mucho miedo porque yo también sueño con tener una familia, y es como veo muchos amigos también que se están casando, están teniendo hijos, y a mí me da como, muchas veces eso de, a mí también me gustaría, y me da miedo no poder, o sea, estar priorizando mucho tiempo, como los negocios, crecer en otros ámbitos, y no necesariamente, eh, algo que también es mi sueño, que es, eh, formar una familia, por supuesto, tener una pareja, y es algo que, que, que no lo he podido hacer, o sea, no lo he podido hacer durante los últimos años, y durante mi vida, antes de eso, sí, la mayoría de tiempo lo he tenido, entonces, definitivamente es un, un miedo latente para mí, como, o sea, ¿qué pasa si voy a seguir así, y no encuentro a alguien, o no, no puedo como, llegar a formar una, una conexión con alguien, porque estoy viajando, o yendo de un lugar a otro, sí, es un miedo que definitivamente tengo. Chicas, ya saben, Cristian está en búsqueda, de formar una familia, no, no sea, por favor, para contratos, arroba, alex, Cristian, no, no, no quiero, o sea, que tu miedo parezca menor, pero es que tenía que decirlo, disculpa, a ver, tú me conoces, no, o sea, o sea, pero, o sea, no significa que esté solo, no significa que esté solo, no significa que esté solo, simplemente como, siento que si es una, un impedimento, no, te entiendo totalmente, y obviamente, o sea, darte cuenta de que, estás tan enfocado en tus negocios, en tus cosas, y que crezca, y escribir, y no sé, que la nada pasa el tiempo, y dices, ya, y en qué momento, como voy a darme un espacio para, para poder conocer gente, o para poder salir, porque al final, yo creo que es mucho de tomar la decisión, de qué vas a priorizar, y es eso, de darme miedo, fácil, no me doy cuenta, abro los ojos, tengo 40 años, sigo, me va muy bien en los negocios, o muy mal, lo que sea, pero estoy tan enfocado, que es, ¿qué pasó? O sea, en qué momento me olvidé, ¿sabes? Entonces, es como, no sé, eso sí, de hecho, es algo que tengo presente. Yo tengo muchos miedos, mi primer miedo latente ahorita, es la salud de mi papá, definitivamente, él como que no ha quedado bien, después del COVID, si bien está, súper bien para lo que debería estar, pero, es como que está ahí en tu cabeza, siempre dando vueltas, ay, tengo que como, estar todo el tiempo que pueda con él, ¿no? Como aprovecharlo al máximo, tipo, cualquier cosa puede pasar, y eso es como algo que está ahí en tu mente, que a veces no te deja vivir en el presente, y me enfoca como demasiado en el, ¿qué podría pasar? Tengo miedo también de que no me resulte factible tener hijos, ¿no? Que es el proceso por el que estoy ahorita, que se está viendo cada vez más complicado, tengo fe de que sí va a suceder, pero, es como que ese miedo, y lo relaciono mucho contigo, porque, yo recién decidí que quería tener hijos, como, hace un año, porque en mi cabeza era, yo estoy súper bien profesionalmente, yo estoy como creciendo, hay mucho más en el mundo para mí, como, a nivel de negocios, yo quiero crear, ¿no? Tenía otro miedo en mi cabeza, que, de alguna forma, no sé si es que la sociedad, como te pone tanta presión, por, qué deberías de lograr, o la grandeza, por así decirlo, que, era, ¿qué pasa si mi tiempo en este mundo, es como que, vine por 80 años, pongámonos en un buen escenario, y no hice nada, importante, no dejé huella, ¿no? Y, pero de ahí te pones a pensar, ¿pero qué es importante? O sea, importante es como que, no sé, llegar a dar charlas, y empoderar a miles de personas, importante es haber sido una buena mamá, y tener familia, y dejar a un hijo, o varios hijos, que sean buenas personas, que puedan quizás ellos aportar más al mundo, haber sido yo una buena hija, ¿qué es importante, ¿no? Entonces, andaba como con todas estas cosas en la cabeza, de, un poco te sientes perdida, y yo era, no, yo estoy ahorita increíble profesionalmente, estoy despegando mi marca personal, estoy con King Cronuts, estoy con mil cosas adelante, hijos, no, 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 no es lo que yo ahorita necesito, ni puedo, ni quiero, ni nada, y de pronto, cuando quieres, y te das con la sorpresa de, no puedes, ¿no? Y también empiezan los miedos, y el juzgarme yo misma, de, ¿ves? Quizás porque tanto decías como que no, ahorita no es lo mío, no sabemos, yo quiero otra cosa, mira lo que está pasando, ¿no? Y a la hora y la hora, eso también te sientes en una situación en la que dices, un toque, yo sí quiero hijos, o sea, yo sí quiero ser mamá, ¿no? Y como que eso, o sea, mi forma de ser es súper como de dar cariño y entregar, entonces como, wow, ¿no? ¿Qué pasará si no me pasa? Entonces esas son varias cosas que tienes ahí en la cabeza dándote vueltas, y creo que a la hora y la hora también se reducen a, nos enfocamos tanto en lo profesional, en la empresa, en, no sé, lo que tenemos como esta falsa idea del éxito, ¿no? Que a Dios gracias está evolucionando y la gente está entendiendo que éxito no es igual a millones de dólares en la cuenta del banco, sino es como que hacer feliz y hacer lo que necesitas y te gusta y quieres y dejar un impacto positivo en quienes te rodean, pero yo siento que desvió un montón como tú mis prioridades y mi yo por lo que pensaba que era lo que debía lograr, entonces ahora dices, oye, mi papá, ¿cuántas veces no le contesté el teléfono porque estaba ocupada en algo de la chamba, o como que cuántas veces no presté importancia a esto y te va como que tomando por sorpresa la vida y eso son cosas que a mí me dan miedo, a nivel de profesional, obviamente que me da miedo también que King Cronuts no funcione en algún momento, ¿no? porque es como, oye, hay dinero, hay socios, hay gente que trabaja contigo, hay tanto construido, hay tu currículum, son como ocho años de eso y ¿qué pasa si es que desaparece? Entonces a veces me pongo en esa posición, digo, volvería a empezar definitivamente y lo haría feliz, pero creo que ahí hay siempre estas ideas que están en tu cabeza, estos impostores metiéndote miedo, ¿no? De hecho ahí la, o sea, si me pongo a pensar en los miedos que tenemos, todos están relacionados a lo que pueda pasar, ¿no? O sea, el futuro en general y creo que los miedos son, o los miedos que nos llevan a paralizarnos están, son cosas que son parte del afán que tenemos de controlar las cosas, cuando en verdad yo creo que, y había una oración muy bonita de cuando estaba en el mundo de los curas, no me acuerdo bien cómo era, pero básicamente el pasado es para agradecer y aprender y el presente al final es lo único que vale, o sea, al final, después de que ese pasado que es para aprender o agradecer, lo uses para el presente y el presente en verdad otra cosa importante, sí hay que ponerse objetivos, hay que plantearse metas al futuro, pero al final las metas recaen en los sistemas que estás construyendo hoy, ¿no? independientemente si, por ejemplo, Cristian aparece la mujer de su vida o no, Cristian ya está construyendo algo hoy para esa mujer que en algún momento aparezca y para la familia que tenga, entonces creo que en el afán de querer controlar al no poder tenerlo, al ser como arena es donde empieza el miedo, donde cuando algo no lo puedes realmente manejar, pero lo que sí puedes manejar es las decisiones que tomas hoy, creo que ese es el foco personal creo yo que a veces nos cuesta porque si te pones a pensar en el futuro empezamos a sentirnos ansiosos, sí pues no sé, el perdernos el tiempo con mi hija o el que pase cualquier cosa con King Cronatz, para mí creo que el foco en el presente es lo que, y la aceptación del presente es lo que libera esas dos cosas, ¿no? ¿Y cómo haces para mantenerte en el presente? A mí me cuesta, o sea, y son un montón de herramientas que tienes que estar como, yo tengo que regresar, o sea, literal, hay veces que me doy cuenta y logro detectarlo y es como meditación guiada de cinco minutos, para volver a conectar o algo así, pero ¿ustedes qué hacen para regresar a eso y dejar que los, toda esta locura de atrás no esté pesando? Yo hago algo que a mí me sirve mucho para estar en el presente y concuerdo totalmente con lo que dijo Dani de, o sea, yo intento al 100% vivir mi presente, tengo, planeo obviamente futuro, tengo mi agenda, pero yo solo me concentro en la siguiente actividad que voy a hacer, o sea, en lo que estoy haciendo ahora, acabo lo que viene y así, y lo que hago para vivir en el presente, que me sirve mucho es, esto lo comencé a hacer el año pasado, estaba en Miami, fui a Walmart, a cualquier tienda, y me compré la libreta más pequeña que encontré, la más pequeñita que encontré, y comencé a, todos los días, escribir, estoy muy feliz y agradecido, ahora qué, y escribí agradecimientos como, eran, no sé, diez líneas, entonces escribía diez líneas, y escribo todos los días, porque estoy agradecido en mi día a día, y, es bien raro, porque a veces yo escribo en la mañana, y a veces en la noche, entonces, muchas veces lo que hago es escribo en la mañana, por lo que yo creo que voy a estar agradecido en el día, entonces es como, estoy dejando claro el propósito que tengo, para ese día, pero lo escribo como si ya hubiera sucedido, entonces, este, es una de las cosas que yo hago, y proyecto como todos mis días, o sea, muy aparte de mi agenda, que eso también lo tengo, pero proyecto todos mis días, hacia el agradecimiento, o sea, porque tú no puedes estar ansioso, cuando estás agradecido, el agradecimiento es un sentimiento, que, que bloquea a cualquier otro, entonces, si tú estás agradecido, por lo que tienes, en este preciso momento, tú no puedes estar ansioso, y eso es lo que yo aplico en, en mi vida. ¿Dónde a mí? Yo, yo, a mí me encanta el journaling, en general, y creo que tú también, y bueno, Cristian, yo, yo tengo unas preguntas siempre, todas las mañanas, y arranco diez, diez, quince minutos, para escribir, o sea, estas preguntas son como guían, los que respondo todas, pero, también, muy enfocado en el, en el que, en el ahora, ¿no? En el, oye, ¿cuál es la meta neonegociable del día? ¿Qué quiero agradecer? Este, no sé, ¿hay algo que esté pensando? ¿Hay algo que me gustaría aprender hoy día? Como que, tengo todas esas preguntas, y simplemente empiezo a escribir, y no solo, me ayuda mucho, porque, entro en un flow, de chamba, como, de trabajo profundo, que me encanta, o sea, creo que es hasta adictivo, ¿no? Incluso, hay una práctica que a mí me encanta un montón, que la pienso cada vez que escribo, que es del fundador de Betterfly, él tuvo una vida, o sea, su papá falleció, y su mamá también, y él lo que hace todos los días, es escribirle una carta a su hija del futuro, entonces, cada vez que escribe, todas las mañanas, está pensándolo, que su hija a los 18, va a leer sus cartas, entonces, lo que él dice es, yo idealicé mucho a mis papás, por ejemplo, pero, yo no conocía la parte más vulnerable de ellos, cuando ella, mi hija, lea mis cartas, va a conocer esa parte, ¿no? Entonces, en este journaling, también pienso mucho en eso, o sea, cuando, de repente, mi hija vea, no sé, oye, me peleé con un mafe, este, por estas razones, como que veía esa parte, muy humana, ¿no? Y eso me motiva, en el día, en general. Qué bonito, yo también, este, bueno, aparte de escribir, que me está ayudando un montón, y que era algo que pensaba, que no era lo mío, y resultó que, y lo más loco, yo pensaba, oye, no, si voy a escribir, y voy a hacer journaling, necesito un libro, que me guíe, me ha preguntas, porque de dónde va a fluir la imaginación, y me compré uno así, que de hecho sirvió, por bastante tiempo, hasta que de pronto dije, me voy a lanzar, a escribirlo, lo que está pasándome, en la cabeza en este momento, y a desarrollarlo, y esto empezó con el tema, de los procedimientos de fertilidad, ¿no? Porque habían, venían muchas ideas, y muchas cosas a mi cabeza, que me hacían también como, llevarme mucho al futuro, y no centrarme, y empecé eso, y fue como, wow, qué poderosa puede ser esta práctica, y me hacía preguntas a mí misma, que yo solo respondí, y que nunca había ahondado, y nunca había llegado a esta como, vulnerabilidad adentro, ¿no? De ahí, el tema de la meditación, yo tengo un link, a unas meditaciones guiadas, que literalmente son como, para conectar con el presente, cinco minutos, entonces, en algún momento, cuando estoy como, así que, mi cerebro vuela, o con ansiedad, o algo pasó, que me, 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 te lo quea, y empiezas a pensar en qué va a pasar, que el futuro, que si esto, que si sale mal, que no sé cuántos, me siento, la pongo con mis audífonos, y literalmente, empiezo como, a seguir lo que me dice la meditación, y me hace concentrarme tanto en, escucha tus sentimientos, míralos, están ahí, no los mires como juzgándolos, no los mires, de ninguna manera, simplemente entiende, que están ahí, ahora lleva tu atención, a tus pies, a cómo se siente cada parte de tu cuerpo, enfócate en el presente, en donde estás, escucha un sonido específico, afuera de la calle, y quédate en ese sonido, regresa, regresa al sonido, regresa al olor, de la vela, o del aceite de olor, o lo que sea, regresa, entonces como que ya, un poco, vas creando una práctica, en tu cabeza, que cuando te pasa, es como, lo primero que hago, es empezar a hacer como, algo así, como para regresar, al sentido del tacto, al sentido del olor, este, a concentrarme, tengo mucho ahora, como que una vela, o algo así, tengo mi aceite de rolón, entonces como que agarro, y empiezo, a concentrarme en eso, y oye, las revoluciones, bajan, y de verdad, como que vuelvo a centrar, ya, a ver, qué está pasando, dale, y creo que eso, es muy importante, porque, vivimos en un mundo, que yo siento, que estamos como, tan bombardeados, por todos lados, a veces, ustedes no se sienten, a veces como, demasiado ansiosos, o aturdidos, hay días, que yo siento como, ala, ya no puedo más, o sea, y te lo juro, que es como, agotamiento, este, mental, físico, que no sabes, ni siquiera, te dudas todo, ¿no? Estoy haciendo bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que quiero, podría estar haciendo lo mejor, o sea, son miles de cosas, este, y, y, y yo me quedo a veces como, mucha madre, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos, y por qué siempre nos estamos como, juzgando y dudando, ¿no? ¿a ustedes les pasa estar así en momentos de ansiedad? Yo, yo últimamente sí estoy intentando totalmente estar enfocado en, en el agradecimiento, entonces, no, no me acuerdo como el último momento duro de ansiedad que tuve, respecto a negocios, he tenido momentos de ansiedad por otros, por otros temas en mi vida, pero, yo siempre estoy enfocado, en verdad, cuando es algo de, de mis proyectos, me enfoco como, solución todo el tiempo, y yo soy de los que, o sea, me afano demasiado con algo, por ejemplo, con el evento, este, un ejemplo, de algo que pasó, y cómo, cómo lo, cómo lidié con eso, un proveedor tenía que traer las bolsitas, esas naranjas, donde poníamos todo el merch, a las 8 de la noche, del viernes, el evento del sábado, y, las trajo a las 11 y 30 de la noche, y las trajo, y no estaban puestas las pitas, este, entonces, éramos 6 personas de mi equipo, que estábamos ahí, que nos íbamos a quedar como, de 8 a 12, y nos tuvimos que quedar, de 11 y 30, a 4, bueno, 3 y media, y, yo lo que hice todo el tiempo fue, yo estaba con mi mamá, de hecho, mi mamá me llevó como hasta las 12 y media, una, y luego la fui a dejar, y volví, este, y yo me enfoqué todo el tiempo, ya, ok, pasó esto, no importa cómo lo solucionamos, sé que, los proveedores, los que lo trajeron, no quedan 3 personas, se quedaron armando las pitas, también con nosotros, ese día habían ido a instalar pantallas LED, por ejemplo, contraté a todos los que estaban instalando la pantalla LED, para que pongan pitas, para que pongan pitas, y metan las cosas en la bolsa, y fue como que, dentro de todo, o sea, yo sabía que lo íbamos a resolver, o sea, porque yo decía, no hay forma que esto no se solucione, lo vamos a hacer, así nos quedamos atrás, lo vamos a hacer, y todo el tiempo, o sea, no fue como que, o sea, no sé, siento que no me dio ansiedad, porque yo ya sabía que, las cosas se iban a salir bien, y es un pequeño ejemplo, pero es como, intento siempre resolver mi vida de esa manera, o sea, pasa algo, que te van a pasar cosas imprevistas, y es como, ok, ¿cómo lo soluciono? ¿qué puedo hacer? Y siempre estoy como, o sea, no sé por qué, pero normalmente, en mi mente no está la ansiedad, por ejemplo, de el qué pasará, o el qué dirán, o, yo simplemente me enfoco, ok, voy a hacer lo mejor posible, y si todo sale mal, como que, yo di lo mejor, y ya está, y que me ha pasado en charlas también, o sea, estoy en una charla, pues ya, el otro día que me fui a Arequipa a dar la charla, niños de 15 años, conversando, o sea, como que, voy a hacer lo mejor posible, y ya está, y yo me enfoco en eso, y es como, al final no, no sé, siento que sí he trabajado como mucho en, presente, agradecimiento, dar lo mejor, y, y me siento cómodo con eso, no sé, pero, que importante trabajarlo, ¿no? que importante buscar herramientas, tú mismo, para salir de ese círculo, visocio en el que a veces estamos, yo me di cuenta que para mi negocio, yo era muy enfocada en la solución, pero para mi vida personal, era totalmente otra cosa mi situación, y es cuando me cuesta empezar a hacer el match, ¿no? porque es muy enfocada en solución, gestionada, y de pronto la vida personal, un toque, como que, me resulta más complicado, y quería saber, ¿quiénes son las personas que más influencian en su vida, y cómo? Yo quería, yo quería decir lo de la anterior de la rutina, o sea, del día a día, porque, o sea, sí me identifique un montón con lo que, con lo que dijiste, para mí la, la, o sea, tiene que ver con el miedo, ¿no? Al final, es como a veces termino el día, y como te creo que te conté en el primer capítulo, mi gran, una de las grandes cosas, o problemas que tengo, defectos que tengo, es que digo que, que sí a todo a veces, y, y en esa figura, ¿qué pasa con eso? Que llega al final del día, volteo atrás, y a veces digo, ¿qué significativo hice en el día? ¿Me entiendes? Y, con el tiempo, con las 16 horas que tenemos en nuestro día, ¿qué hice? Otros tienen 16 horas igual que yo, ¿me entiendes? ¿Qué significativo hice? Y a veces me gana el día, o sea, a veces, empiezo a hacer cosas, de manera automática, llega el día y dije, pucha, y ni siquiera con, que ver con chamba, de repente, como te dije, oye, mi hija hoy día salió al parque por primera vez con su andador, y no la vi, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de no, de, ¿sabes qué? En verdad, no es un tema de falta de tiempo, es un tema de falta de claridad de las prioridades que uno tiene, y, y, y para mí es esa la, la herramienta, por así decirlo, que uso al momento de que me pasa eso, porque a todos, creo que en algún momento nos pasa en el que, el día nos gana, o, le decimos que sí a muchas cosas, en donde, ni siquiera queremos, hacerlas, o no suman valor, y no suman valor a tu vida, o las prioridades que tienes en el momento, por más que sean buenas, ese es el tema, porque, tú eliges entre cosas, buenas o mejores, ¿me entiendes? No vas a elegir cosas feas, las malas, entonces, es bueno, pero no es para ti en este momento, entonces, si es que, yo no estoy constantemente, y eso por eso escribir, creo que es, es importante, volviendo a esa, ¿cuál es mi prioridad? A ese, como el ikigai, ¿no? Pucha, es muy fácil desviarte, es muy fácil desviarte, todo el tiempo, todo el tiempo, pero ya, si quieren ustedes, contéstenle las preguntas, las personas que admiran. Yo admiro a, a mi papá y a mi mamá, ¿sabes? Te lo juro, o sea, claro, hay grandes empresarios, que te puedo decir que admiro, que sigo, que los veo, que wow, todo lo que hacen, ¿no? A mis coach, que las veo como, en un plano espiritual, mucho más importante que el mío, a miles de personas, que me impactan en la vida, y que escucho, y un poco esto va también con los mentores que uno tiene, ¿no? Porque a veces uno cree, ay, qué difícil encontrar un mentor, ¿no? No te estamos diciendo que tu mentor tiene que ser, pues, Bill Gates, ¿no? O sea, estamos diciéndote que las personas que están alrededor tuyo, que te suman en cosas que a ti te faltan, y que tú lo puedes ver y puedes hablar, pueden ser tus mentores también. Pero para mí, piezas claves en mi vida, mi papá y mi mamá. O sea, es como, lo que yo he visto en mi papá, es yo quien creo que me ha formado a nivel empresarial y de negocios, y ese punche y esa resiliencia y esas ganas, y ese siempre querer salir adelante, y ese no nos rendimos, ese nos enfocamos en solucionar, va a salir todo bien. Y mi mamá en la fortaleza, o sea, en la capacidad de dar la cara ante situaciones difíciles, en la capacidad de levantarse, en la capacidad de mantener una familia siempre unida a pesar de las adversidades, creo que han sido como dos modelos muy importantes y claros para mí de mi vida, y que hoy por hoy, cuando yo necesito algún tipo de consejo, ayuda, me siento mal, estoy pasando por cualquier situación en mi vida, ellos dos. O sea, ellos son, los admiro, influencian en mí, impactan en mí, en cada una de mis decisiones. Mi hermana también me parece una crack, me parece espectacular las dos, mi hermana mayor como madre, ella la veo y es como, wow, qué bestia, qué tal mamá ha sido Jessica con sus hijos, lo que ha hecho, lo que dejó de lado ella en su vida, y lo que sacrificó para dárselo a sus hijos, y que ellos puedan salir adelante y ser los chicos que son hoy, porque Jessica venía de una vida corporal, trabajaba en banca, o sea, le iba muy bien y todo, y de pronto, uno de sus hijos, el mayor, resulta tener como déficit de atención, y problemas para poder estar en el colegio bien, y etcétera, y ella dice, no, un toque, o sea, aquí no es que le voy a poner profesores, aquí me tengo que sentar yo con él, y ayudarlo, y estar presente a lo largo de toda su evolución, como un niño en el colegio, para que él pueda llegar a donde sé que quiere llegar, porque es muy inteligente, y no le están viendo las capacidades que le veo, y ella deja todo, y se vuelve como mamá de estar en casa, enfocada netamente a sus hijos, y hoy por hoy, Diego Alonso está haciendo una maestría en Londres, y lo están contratando en no sé dónde, y su otro hijo también está en Londres ahora, y va a ser, enfocarse en el tema de deportes, y son unos chicos, pero top, y yo veo y digo, qué loco, o sea, lo que ella hizo, y como dijo, no, me pongo en segundo plano, porque mis hijos es lo que importa, y, en el caso de mi hermana Erika, es como que una chica que es joven, ¿no? Y la mueve, pero olvídate, o sea, se maneja en todos los ámbitos, con una facilidad, y una elegancia, que de verdad como que me impactan, ¿no? Entonces creo que a mí, lo que más me influencia es mi círculo directo, y en quienes más como confío y admiro, ¿no? Buenazo. ¿Ustedes? No, o sea, definitivamente la familia, yo creo que siempre tenemos cosas que aprender, y yo siento que he admirado un montón las cosas que han hecho mis papás, los sacrificios que han hecho, por ejemplo, para que yo pueda estudiar en un lugar, o para que yo pueda ir a alguna charla, o hacer algo, o sea, el apoyo que me da hasta ahora yo creo que es algo que yo admiro, respeto muchísimo, hay cosas que a mí me, o sea, yo no hubiera comenzado a ahorrar si no fuera porque mi mamá me enseñó, yo no tendría la disciplina que tengo con el trabajo si no fuera porque mi papá es súper disciplinado, y súper estructurado, con mi hermana lo mismo, o sea, de cómo crear contenido, cómo hacer las cosas, yo siento que tengo mucho que aprender también, entonces, pero no solamente, yo creo que aprendo de mi familia y que los quiero, los admiro, en algunos ámbitos, sino algo que yo aprendí en algún momento es, todas las personas muchas veces tenemos opiniones, y a mí justo con lo que Daniel mencionaba, yo me relaciono mucho, se me hace, muchas veces se me hace difícil decir que no, o sea, me hacen algunas propuestas y yo, me cuesta, y eso es lo que estoy trabajando mucho, aprender a decir que no, y me pasaba lo mismo cuando yo recibí opiniones, me costaba mucho poder filtrar una opinión de un consejo, entonces, yo creo que eso es algo que, que me costó aprender, y que hoy en día sí lo tengo muy en claro, y es, por más de que una persona te quiera mucho, te adore, yo intento escuchar solamente las personas que tienen el resultado que yo quiero tener, en lo que yo estoy hablando con esa persona, entonces, porque cuando tú le dices, y la típica que seguro les ha pasado a ustedes, vas donde un tío, tu tía, o lo que sea, que te quieren y todo, y le dices, oye, ¿qué opinas de este negocio? Y, o sea, claro, yo comencé a emprender también chiquito, y fue como, le preguntaba a todo el mundo, pero no le preguntaba a empresarios, le preguntaba a la gente que yo decía, como que él debe saber, porque tiene, es grande, entonces, te dan opiniones, o sea, obviamente basadas en su experiencia, en su vida, con cariño, con amor, pero eran opiniones, y yo aprendí, eh, hacer las preguntas correctas, a las personas correctas, o sea, si voy a quiero aprender de inversión, le pregunto a alguien que esté invirtiendo. Y que tú admires en ese aspecto. Exacto, si yo quiero aprender de alguien, que tiene una, lo de tener pareja, por ejemplo, ¿a quién le voy a preguntar? A personas que tienen parejas, o sea, o relaciones súper sanas, que yo admiro, ahí están, los dos que tienen relaciones súper chéveres, o sea, pero eso es algo como que yo he ido aprendiendo, porque al inicio era preguntar a todo el mundo, luego escuchar a todo el mundo, y de ahí fue, no, tengo que escuchar, diferenciar, consejo, que es alguien que tiene un resultado, y te puede dar un consejo a opinión, que es alguien que simplemente piensa algo sobre un tema, y te lo dice. Y te lo suelta. Entonces, yo creo que eso para mí es importante, como encontrar las personas adecuadas. Bien. Qué interesante. Interesante. Sí. Y cierto, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por tantas opiniones, que de verdad como que terminan boicoteándonos, y eran simples opiniones, y no supimos cómo filtrar, realizar, entender, y a quién le preguntamos, ¿no? Tú, Dani. Me gusta, me gusta porque hay un capítulo de la Biblia, me pongo, me recuerdo religioso, que me gustaba, de hecho me tocó en esas, ¿se acuerdan que hacían estas, que abrías la Biblia y ponías así el dedo y te tocaba? A mí me tocó una de estas, que era un episodio de saqueo. ¿Ya? Saqueo era un chatito, pero que era, la gente lo juzgaba un montón porque era el que cobraba impuestos. Y cuando entra Jesús al, a cómo se llama, el pueblo, como que toda la gente se amontonaba para verlo, y saqueo fue el único que se subió a un árbol, porque era chato, no veía, y como que se puso al esto y Jesús voltea y le dice, saqueo, nadie le había dicho el nombre del chico, saqueo, baja, que hoy día voy a cenar en tu casa. Entonces saqueo, como que lo invitó a su casa, la gente lo juzgaba, pero me parece interesante lo que dice Christian en este ejemplo, porque solo cuando sabes qué es lo que vas a buscar, es cuando encuentras las mejores cosas. Pero cuando no estás buscando algo y viene una opinión, no necesariamente, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando tú realmente sabes que estás buscando, y reconoces que buscas algo, es donde aparecen las mejores respuestas, ¿no? En el caso de saqueo, se encontró con Jesús y lo invitó a su casa y fue un vacilón. Y en el caso mío, o sea, definitivamente mis papis son los máximos. O sea, mi papá por un lado es, él trabajó como en inteligencia en la Fuerza Aérea, él es como la CIA de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ¿no? ¡Maya! Y una de las cosas que me encantaba era, o sea, dos cosas que rescato rápidos. Una es que su nivel ético, o sea, su nivel ético es alucinante, o sea, sabiendo que en entidades del Estado hay mucha corrupción, él siempre ha mantenido su talante ético y las cosas como son. Y por otro lado, su afán de investigar. Investigaba, pues, investigaba a la gente. Entonces, como que siempre iba a ese paso más, y esa curiosidad que tiene me la contagia. Y mi mami es una emprendedora nata, o sea, ella emprendió en un negocio para bebés, la estafaron, salió adelante, entró de depresión, pum, volvió a emprender, ahora está como que es súper guerrera. Entonces, creo que esas cosas son las que más rescato, y no puedo dejar de mencionar a, o sea, a mi esposa, ¿no? Mi mafe de verdad que es, o sea, tener una compañera que tú sabes 100% que busca lo mejor para ti, y que su consejo a veces puede ser como doloroso, pero sabes que está buscando lo mejor para ti. Y es una persona muy, muy transparente, este, muy, muy también intuitiva, y sabe, sabe como que darle en el blanco. Siempre ha sido como la más, eh, su intuición es alucinante. Entonces, por ejemplo, el otro día me dijo algo que no me gustó, que era, oye, Daniel, estás yendo a entrenar, ¿no? Una cosa bien sencilla, ¿no? Estás yendo a entrenar, pero no te veo con un objetivo claro acá, o sea, simplemente vas con el check, mandas, vas al gimnasio, check, check. Me encanta, qué directa. Y yo le dije, y me puse cerrado, y le dije, no, amor, ¿qué te pasa? Que estoy yendo, que no sé qué cosa. No, pero no, o sea, no tienes un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿En cuánto tiempo lo quieres alcanzar? ¿Me entiendes? O vas por ir, claro. O vas por ir, vas por cumplir. Y yo, tienes razón. Y volví a un entrenamiento que hice después, que ya me, que me trajo buenos resultados en, en mi lesión de espalda, y también de que crecí en mayor, más fuerza sobre todo. Y volví a ese entrenamiento, pero tuve que reconocer, oye, de verdad que ella no, no me quiere fregar, ¿me entiendes? No, no quiere perjudicarme, no me está, no está compitiendo conmigo. Y eso a veces es tan difícil, ¿no? Eso a veces, a mí con Juan Pablo me choca un montón, porque él siempre tiene razón, también, y él lo ve desde afuera, pero cuando me lo dice, es como, no, me quedo como, ¿qué? No. Y de ahí, voy a mi cuarto, y la idea da vueltas en mi cabeza, da vueltas en mi cabeza, y digo, tienes razón, y regreso, bueno, ya, lo he pensado, tienes razón, ¿qué es lo que tú me recomiendas, entonces? Y Juan Pablo, tipo, ok, y es chévere darte cuenta de que hay veces que te duele, pues, lo que te dicen, pero son personas que te quieren y quieren lo mejor para ti, ¿no? Y creo que esas son las personas que hay que escuchar. Ay, qué bonito, qué bonito. Y bueno, para allá, no sé, algún tema que queramos poner sobre la mesa, que es lo que estábamos hablando hoy día, que era divertido. Competencia o... Cooperación. Cooperación. ¿Qué somos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ven ese tema ustedes en el mercado, en absolutamente todas las cosas, ¿no? A mí una vez me dijeron, alguien de la industria de otro país, creo que era de México, me contó algo que yo no me voy a olvidar. Y era gracioso, me dijo, ¿tú escuchas reggaetón? Así comenzó la conversión. Y yo le dije, sí, sí escucho, o sea, voy a las discotecas, a las fiestas y escucho. Y me dijo, ¿tú sabes cuál es el éxito y por qué ha crecido tanto la industria de la música? O sea, del reggaetón. Y yo, no, ¿qué pasó? Me dijo, la palabra es la cooperación. Porque, si te das cuenta, todos los artistas en la industria de la música, tú puedes, a primera vista, pensar que son competencia. Pero en realidad, todos cooperan. O sea, todos sacan canciones entre ellos, todos se apoyan. Por ahí, alguno está en la pelea con otro, pero todos se apoyan. Y eso hace que esa industria crezca. y hoy en día tienes un artista de reggaetón que es número uno del mundo. Pero eso pasó porque entre todos cooperaron, cooperaron, cooperaron y fueron haciendo que algo vaya creciendo más. Y en vez de repartirse un pastel chiquito, hicieron que ese pastel vaya creciendo. Entonces, yo creo que hay industrias en las cuales hay mucha escasez en la mentalidad y se piensa mucho de competir, competir, cuando en realidad lo que tienes que pensar es cooperar, cooperar y que vaya creciendo todo. Ayer estaba en un evento donde habló Pipe Stein, que me parece un crack, y habló de esto, ¿sabes? Y dijo que la colaboración era lo que hacía las cosas más potentes hoy en día. Y dijo, y puso el ejemplo, ¿no? ¿Por qué crees que Shakira y Visa Rap se unen? Porque a Visa Rap le importa el público de Shakira y tener ese nuevo segmento y ese nuevo mercado. Y a Shakira viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que hay ese tipo de alianzas? ¿Por qué creen que hay ese tipo de colaboraciones para que se potencien? Y yo estoy bien de acuerdo con lo que dices tú, pero a mí sí me molesta cuando la competencia es fea. O sea, cuando las ganas de tú crecer son de chancar al otro. O sea, te hemos estado hablando de unos TikToks, ¿no? Donde salen a querer decir qué mal este creador de contenido o haz que feo o no le crean o es así o así. Como, oye, si tú quieres crecer, crece por ti, crece tú dando cosas chéveres para la gente, ¿no? Tratando de hacer que el otro le vaya mal, ¿no? O sea, son cosas que a mí todavía en esta industria de lo de la marca personal sí me iba a sorprender, Porque más de lo que vemos que podemos creer que hay que muy amigos y que esto, hay comentarios ahí detrás que yo los escucho y me quedo realmente sorprendida como queriendo competir feo, ¿no? Y eso a mí me da un poco de cosita porque no me gusta andar en esas aguas. Entonces, por eso, cuando hablaba con ustedes, ¿no? Yo con ustedes siento click. O sea, es como, siento que acá la gente se quiere ayudar, que no queremos ninguno, no hay competencia de egos, estamos claros de que cada uno tiene su foco de comunicación de una manera o de otra, pero no puedo decir que lo siento con todo el mundo. Hay que ser honestos. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que, o sea, si es que me preguntan si competimos nosotros o los creadores de contenido del mundo de los negocios, inversiones o productividad, no sé, yo diría que no porque, parecido a lo que, hay un libro buenazo de Andrés Oppenheimer que habla de cómo resurge la industria de la cocina en Perú. O sea, y es básicamente porque los cocineros se unen. No era Gastón Acurio el único, sino que todos se unieron en esta cofradía y sacaron esta cuestión adelante e hicieron crecer el mercado. En nuestro caso, creo que a nivel de contenido y de aprendizaje, al estar unidos buscando resolver una problemática que es que la gente realmente empiece a darse cuenta de este foco en el aprendizaje, ¿no? Que en verdad ese es el problema. La gente que no quiere aprender es a ellos a los que queremos llegar para decirles, oye, hay que buscar aprender de negocios, de inversiones, de lo que sea. Y si ese es el problema que todos queremos solucionar, no hay canibalización porque, por ejemplo, ¿no? En el caso, me encantó el TikTok que hiciste, este, del tema del, te contaba ahorita hace un rato, del tema de la cantidad de espacio que hay en el bolsillo al momento de comprar o la otra que compartí que hacías de la ubicación, de cómo decidir en qué ubicación estar. O sea, todo eso, o sea, uno, me enriquece personalmente y dos, o sea, ¿por qué no le enriquecería? O sea, ¿por qué sería celoso o mezquino de ese contenido particular con la comunidad que nosotros tenemos? O sea, no es que la gente está como que, ah, ya, voy a seguir a Cristian y sabes qué, no, este, Jimena y Daniel no. Y si pasa, no pasa nada porque es su público. O sea, y también en cuanto a cantidad, por ejemplo, de seguidores o cantidad de, en verdad, personalmente, yo tuve un, un, un TikTok del mal, un video del mal que se volvió viral y pasé de ese. ¿Un video del mal? Un video de, de Instagram que se volvió viral los 60, cuando yo tenía 60, 60 mil seguidores y pasé. ¿60 mil seguidores con un video? No, 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 de 60 mil pasé a 90 en un video. Pero fue una cuestión de suerte. Me pasó lo mismo. Fue una cuestión de suerte. Y yo dije, mira, yo realmente creo que una métrica de éxito los seguidores no lo es. O sea, yo, con tal de que tengas, como le decían, los truly fans, esa gente que de repente sí te sigue realmente. Yo prefiero mil veces tener eso, una comarquita, tipo el Señor de los Anillos, chiquita, de gente que realmente aprenda de tu contenido y lo valore, a tener, pues, un millón de seguidores. Me vale más. Y tampoco estoy viendo a cada rato, no sé, oye, cuántos seguidores tiene Diego Poblete y si está creciendo a tal ritmo. Me vale madres. Te juro que no me interesa y lo que más me gusta es, oye, ¿realmente la gente está llegando de A a B o no? Y en tu comunidad, oye, ¿estará llegando A a B? bacán. O sea, si estamos resolviendo ese problema. La gente está aprendiendo, la gente está sacando algo de valor de ti porque a la hora de la hora creo que todos aquí lo hacemos por sumar valor, por dar valor, ¿no? Porque toma tiempo hacer contenido, ¿no? Es como todo un reto esto, es una profesión que es full time. Entonces, uno lo hace realmente por amor al arte, o sea, yo lo hago porque en serio parte de mi propósito de vida es como si dejo algo bueno para las personas y logro aportar un 1% en sus negocios, si logro que, y me pasó algo increíble que te juro que me sentí tan bien cuando una chica de la comunidad me cuenta que la vida estaba enseñando a su mamá, que su mamá tiene un puesto de flores en un mercado de lo importante que era conocer a su cliente ideal, a su buyer persona y que tenía que preguntarles y qué cosas les quería ofrecer más para darles una experiencia de valor y poder diferenciarse de los otros puestos de flores. Y me mandó una foto del puesto, me mandó una foto de su mamá y me dijo todo lo que había estado pensando y que había estado hablando con sus clientes preguntándole ¿por qué compras aquí? Ay, porque tú me das siempre específicas los colores que le gusta a mi esposa y me personificas con un globito y le pones una tarjetita y que ahí estaba como que ahora su mamá que ya es mucho mayor haciéndole esto. Entonces yo digo qué increíble, ¿me entiendes? O sea, a través de una plataforma digital poder como aportar a que ese negocio siquiera sea un poquitito mejor y ya es para mí como todo está pagado. O sea, todo está pagado. Ay, no, sí. Y creo que todos compartimos esa visión, ¿no? Todos... Lo que tú dices, aportar valor. O sea, eso es lo que yo siempre he intentado buscar y yo creo que los tres compartimos algo que es importante y es compartimos valor no desde soy el gurú de no sé qué cosa, sino desde mira, esto estoy haciendo, esto me he equivocado, aquí está, o esto he hecho bien, aquí está, o esto estoy investigando a ver qué pasa y aquí está también. Y yo creo que eso es como lo importante, como contenido de valor pero contenido también real. ¡Honesto! Honesto. Yo el año pasado fue mi peor año en bolsa y lo compartí. O sea, puse hasta cuánto dinero perdí y todos los aprendizajes que tuve. Pero cosas así, es como, yo creo que ese es el contenido que al final la gente se identifica, suma y le aportas valor. Sí, porque al final ayer también en la charla que estaba, estaba Carles Puyol y él decía que lo que lo había logrado ser un súper líder y poder como que sacar un equipo adelante y tener muchos triunfos era que él nunca perdió la humildad, nunca jamás pensó que él ya sabía todo, que lo habían premiado incluso como mejor defensa un año y que él lo premiaron y lo que hizo fue contratar a un entrenador específico para seguir aprendiendo a ser un mejor defensa porque él dijo ok, me han premiado como el mejor pero yo creo que hay más, o sea, que yo puedo saber más, no me voy a dormir en mis laureles pensando ay, yo ya sé todo, soy perfecto, ya soy el mejor defensa del año, ¿no? Y creo que eso es lo que importa a nosotros, o sea, yo cada vez que digo estoy compartiendo lo poco o mucho que sé, no sé si es poco, no sé si es mucho, no sé si está buenísimo, no sé si sé más o menos que las demás personas, pero lo que tengo aquí está y si te sirve en buena hora, ¿no? Entonces creo que, y eso es algo que yo siento de ustedes dos mucho también, o sea, muy genuino, muy real, muy cercano y creo que por eso cuando alguien pregunta cómo es la clave del éxito de un creador de contenido, para mí es eso, mostrar la realidad, ¿no? A mí me encanta la historia de Game of Thrones, hay una parte bien bacán, o sea, es una historia chiquitita, que es como la que más me gusta, que es cuando, no sé si han visto Game of Thrones, yo pensaba que ibas a contar toda la historia, yo dije, ah, bueno, me acomodo, vamos de acá, yo lo he visto Game of Thrones, House of Thrones también, pero hay una escena que es cuando recién empieza Game of Thrones, que es Tyrion Lannister es el enano, y Jon Snow, Jon Snow es una persona, es hijo de Nett Stark y era un bastardo, ¿ok? O sea, porque no había sido hijo de la madre, del resto de hermanos de la familia Stark. Ok. Entonces el enano viene, un enanito así, la conoce la primera vez y le dice, oye, tú eres un bastardo, ¿no? Y Jon se ofende y le dice, soy hijo de Nett Stark, ya, pero tu mamá no es la misma de tus hermanos, ¿verdad? Sí, efectivamente, entonces eres un bastardo. Y le dice, y Jon Snow se ofende más y el enano Tyrion le dice, en verdad, tú nunca dejes de reconocer que eres un bastardo, siempre vuelve a tus raíces y usa eso como una armadura, porque el resto va a querer sacarte eso, pero si es que ya lo aceptas, no vas a tener problema. Claro. Esa para mí, esa fue una escena bien bonita, porque creo que la mejor forma de aprender constantemente es manteniéndose esa armadura de vulnerabilidad, o sea, oye, no tengo la respuesta, nadie sabe nada, en verdad. Yo no sé si es que esto de acá va a funcionar, pero el saber que nadie sabe nada, ok, me ayuda a decir, yo probé esto, me funcionó, aplícalo si quieres, de repente te funciona, de repente no, y esto de acá no me funcionó. O sea, literal, no perder esa humildad de que estamos todos en este camino mirando a buscar salir adelante todos, y hay cosas, lo genuino en verdad, o lo valioso de ustedes, por ejemplo, de los otros creadores de contenido, es que genuinamente dicen, oye, esto estoy viviendo, no lo hacen, espero que no, que haya gente de arriba que muestre el contenido a todos ustedes como si fuera una vaina vertical, no? No entendí. o sea, no hablamos de un palco hacia la gente, sino que estamos todos en el mismo camino buscando crecer. Claro, claro, y viviendo los mismos problemas. Viviendo los mismos problemas. Yo en el podcast, me doy cuenta, es impresionante, porque con cada persona que me siento a conversar, estamos todos en la misma, en las mismas problemáticas, con los mismos miedos, con todo, estamos, y me encanta porque la comunidad me escribe y me dice, Jimé, me siento tan acompañada cuando los escucho, o sea, siento que, Dios mío, lo que les pasa a ellos también me pasa a mí y no era solo yo, era yo y ellos y todos y como, oye, somos humanos, no? Ah, ya, no sé cuánto rato hemos hablado. Sí, un montón, ¿qué hora es? Tres, diez. Ah, hemos hablado como una hora y diez, una hora. Ah, una hora, pero a ver, ya, 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 uno, diez, no, pero. Puedes contar toda la historia de Game of Thrones, ya, ya, sigue con la historia. Mente el Star Wars, ¿no qué era? No, Game of Thrones, mira, la buena, es mi serie favorita, serie favorita. Escúchenme, ahora para cerrar con la comunidad, consejos que le quieran a los emprendedores de vida, de lo que sea, Dani, si usted quiere soltar unos cuantos libros, unos cuantos tips de productividad, pero así en resumen, este, acá todos escuchando, yo, consejo número uno, en verdad cree en ti, sé tú mismo, no te estés comparando constantemente con otras personas, ni mirando al lado, da lo mejor de ti en todo lo que puedas, tente un poco de compasión, mírate y di como, oye, lo estás haciendo bien, estás haciendo, y eso me lo dijo mi psicóloga y a mí me quedó marcado, cada vez que te sientas así, piensa, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero con la convicción de que sí, en verdad, estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Y esto me parece importantísimo, y nada, sigan aprendiendo, yo siempre digo eso, como no piensas que las cosas van a llegar fácil, aprende, utiliza tu tiempo bien, rodéate de las personas correctas, personas que te eleven, que te sumen, ¿no? y sigue adelante, pues, porque tan cortita es esta vida que estamos aquí, que aunque sea, pasemos a dejar impacto y hacer las cosas bonitas, y desde el corazón, desde el amor, o sea, haz las cosas desde el amor, cada vez que digas un comentario, que lo que sea que hagas, que quieras poner un negocio, que quieras tratar a la gente, quieras incluso hacer una crítica, hazla desde el amor, y a la hora y a la hora eso te va a regresar, y siempre va a ser para, mejor. Amén, amén, me ha gustado ese cierre, ¿qué quieres ir tú? Dale, si quieres. Invierta, pienso, dinero. No, no, mira, es que ese cierre me ha encantado, me encantó el cierre de Jime. Sí, estuvo bueno. La hora está alta. No, mira, hay tres consejos que últimamente lo estoy repitiendo mucho, desde que di la charla hasta en Arequipa, con los niños de 15, 16 años, y me puse a pensar en qué me diría a mí, si tuviera esa edad, y luego me di cuenta que me lo seguiría diciendo hoy en día, pero fue lo que puse en esa presentación, son tres consejos, tres consejos que a mí me gustaría haber tenido antes, y que hoy sí los tengo. número uno es, ponte metas, no importa dónde estás, pero ten claridad hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, quién quieres ser, y no solamente metas como, ah, quiero estar en forma, o ah, quiero tener dinero. No, qué significa estar en forma para ti, qué significa tener dinero para ti, qué significa ser feliz, ten claridad sobre la meta que tú pongas. Número dos, alinea tus hábitos con esa meta, o sea, fíjate qué haces en tu día a día, y pregúntate, ¿me acerca o me aleja de la meta que tengo en este momento? Y el consejo número tres, para mí es el más importante, es, disfruta tu proceso, o sea, de nada te sirve ponerte metas gigantes, alinear lo que haces todos los días, si al final no disfrutas lo que estás haciendo, porque ese es un red flag de que tal vez por ahí no sé el camino adecuado. Entonces, disfruta lo que haces, como bien dijo Jimé, la vida es una, tienes que vivirla, y la frase que yo me repito a mí, que para mí es un mantra, porque yo también soy como súper intenso con mi vida, es, vive cada día como si fuera el último, y sueña como si fueras a vivir para siempre. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahora sí, a ver, te quiero ver, No, yo no quiero nada de consejo. Yo no quiero nada de consejo. Mira, yo solamente doy dos, que es que, por un lado, o sea, se conozcan a ustedes mismos, creo que el proceso que viví, por ejemplo, personal, de conocerme, de realmente preguntarme, y tener un diálogo constante conmigo mismo, es algo bien bonito, y es algo que nunca acaba, es un camino que siempre te vas a conocer cada vez más, y en ese proceso incluso, vas a estar con otras personas que te quieren, que te ayudan a conocerte más, y viceversa, ¿no? Y en ese proceso, me di cuenta de, qué cosas me generan esa curiosidad infinita, y qué cosas son cosas que hago realmente bien, y aceptar que hago bien. Y en un tercer lugar es, en un segundo lugar, perdón, es como pensar en el resto, ¿no? O sea, de verdad salirte de uno mismo, cuando uno piensa en el otro, y busca ser no mezquino, ser generoso, empieza a encontrar dónde está el valor para la gente, y cuando conectas estas dos cosas, es donde encuentras tu punto, ¿no? Es donde encuentras el flow. Y personalmente, si es que yo te digo, dónde encontrar el flow es, oye, me di cuenta que me apasionaba en el mundo de los negocios, de personas resolviendo problemas, me di cuenta que era bueno contando historias y enseñando, y me di cuenta que eso es lo que necesitaba la gente. Entonces, esa conexión de esos tres puntos, es lo que hoy en día me hace feliz, y los invito a recorrer también ese proceso, ¿no? Y siempre descubriendo más, ¿no? Qué tan más feliz puede ser. Ay, me encanta. Yo te juro que los escucho así, con los ojos abiertos, porque siento que a mí también me falta tanto por conocerme, ¿no? Y creo que es algo tan importante, y lo que tú dices, realmente te has puesto a pensar si estás feliz con lo que estás haciendo, lo estás disfrutando, y eso son dos preguntas con las que te dejo ahí, ¿no? Te conoces del todo, lo suficiente, estás trabajando para hacerlo, y estás disfrutando el proceso ahorita, y si no es por ahí, entonces hay que empezar a evaluar otras opciones, ¿no? Ha sido increíble, ha sido intenso, ha sido larguísimo, ha sido como que, uh, la gente está estirando, pero ha sido increíble tenernos acá, amigos, te juro que los adoro con todo mi corazón, son personas buenísimas, este, con las que realmente te sientes contento y afortunado de tener al lado, así que, un honor para mí estar con ustedes hoy día, y nada, gracias a todos ustedes por haber visto este capítulo enorme, esperamos que les haya gustado, que les haya servido, este, que lo compartan con las personas que nos quieran conocer un poquito más, ha sido, no tan de negocios y empresarial, pero ha sido del corazón profundo de quienes realmente somos y que nos mueve, y, bueno, no se olviden de suscribirse al canal, como siempre, y no me voy a ir sin antes agradecer a mis sponsors que hacen posible este podcast, Sumato Brands con la producción, que son unos genios, chicos, expliquen la producción de, digan por favor, está muy buena, o sea, qué nivel los equipos de Esteban B. Films y la producción de Sumato, otro nivel, ¿no es cierto? Acá sale documental, próximamente en Netflix, y, obviamente, comunal por el espacio que nos da estas salas maravillosas para que la cosa sea, ya, ya no ya, así que, muchísimas gracias, muchísimas gracias chicos, y nos vemos el próximo lunes. Chao.